Bien, ahí está, bien. Bueno, vamos entonces a ver el motor de corriente continua. Esto va a ser una sola clase. Estamos presentando la máquina de corriente continua, que es una máquina que tiene ahora en la actualidad muy pocas aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque es una máquina que ha sido superada tecnológicamente por otra máquina, que es la máquina de inducción o motor asincrónico trifásico o MAD. Entonces, esta máquina todavía tiene algunas aplicaciones, por lo tanto, por eso la estudiamos, la vamos a estudiar con un menor alcance. Entonces, veamos un poquito cómo es el principio de funcionamiento de la misma. Ahí la estamos viendo. Yo les voy a sacar el sonido de... No les voy a compartir eso. Ahí estamos. Bueno, entonces, fíjense cómo es la máquina esta. Esta máquina está constituida por un estator. El estator va a estar funcionando, acá están las bobinas del estator, como inductor. Y el rotor va a ser el inducido de la máquina. Acá la estamos viendo, acá estamos viendo el devanado del estator. Todo esto es el estator. Fíjense cómo se arroza el devanado del estator y va para el otro lado. O sea, la corriente vendría por acá y entraría por acá y saldría por acá. Perfecto. Entonces, eso es el inductor. El inductor. El rotor, miren cómo están arrollados los bobinados del rotor, es el inducido. Por el estator, hacemos entrar la corriente por los bornes del bobinado propio de la máquina. Ahora, cuando tengamos que extraer corriente del rotor para el caso de generador o insertar corriente del rotor, para el caso de motor, eso se hace a través de este dispositivo que ustedes están viendo acá, que son las escobillas. Las escobillas es un dispositivo conductor. En este caso, la escobilla es la de color negro. Está construida de grafito y es conductor y permite que estas bobinas que están en el rotor, que están rotando, a través de este colector que está acá, que es un anillo con diferentes porciones de espacios conductores llamados delgas, permite que esta escobilla haga contacto con determinada presión y pueda conducir corriente, o insertando corriente, o sacando corriente de las mismas. Bueno, ahí pueden ver cómo es el esquema sin el dibujo propio del rotor. El bobinado de inducción que está en el estator y el bobinado, en este caso, una espira que está en el rotor. Entonces, la mitad de esta espira, perdón, la mitad de este anillo conduce corriente en un sentido y la otra mitad conduce corriente en el otro sentido. Obviamente que se aplica la regla de la mano derecha para saber, en el sentido, de acuerdo al campo, que va a estar circulando la corriente. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que si yo hago circular una corriente por el estator, va a generar un campo como el de color amarillo, siempre perpendicular al mismo. Ese campo magnético que va a tener una determinada distribución en el estrehierro, impacta en forma perpendicular a el rotor. Entonces, si por ese rotor está circulando una corriente que yo le inyecto a través de las escobillas, el celeste y el azul, es decir, yo le inyecto una corriente por ahí, ¿qué va a suceder con estos conductores que están en el rotor? Si están sometidos a un campo en un sentido y está circulando una corriente por ellos. ¿Quién aparece sobre esos conductores? Lo vimos en Introducción a la Energía Eléctrica 2 y lo vimos en Física. ¿Qué va a aparecer? Un par. Un par. Va a aparecer una fuerza, la fuerza de Lorenz. La fuerza de Lorenz, que era B, el campo, por I, la que está en el conductor, por L, por el seno de alfa y qué sé yo más. Entonces va a aparecer un par. Entonces esa espira va a ejercer una fuerza sobre ese dispositivo donde está alojada y obviamente si ese dispositivo está libre de moverse, ¿qué va a empezar? Eso va a empezar a rotar. No sé. Tengo una duda yo ¿Yo estaría Inyectando corriente tanto en el estator Como en el motor? Para el caso de motor, sí Y para el caso de generador, no Para el caso de generador Exitas Este bobinado Y en vez de que se mueva A través del par, lo moves vos Con una máquina de impulso Entonces Nuevamente, un campo Un campo Un conductor Sometido a un campo y que se está moviendo Que ve Un flujo que varía Se genera una fren Y a partir de ahí, tiene la tensión En tu generador ¿Sí? Entonces, para motor, tengo que inyectar ¿Por qué tengo que inyectar Corriente en el estator Y en el rotor para un motor? Porque si no, no se produce par Recuerden que el par Era el producto De la fuerza magnetomotriz Que tengo en el estator Por la fuerza magnetomotriz Que tengo en el rotor Te voy a ir 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 a la palabra Bueno, ahí lo que está hablando entonces sería cómo se da el caso, fíjense que las corrientes están variando pero esto sería el caso que el flujo sea alterno, es decir cuando yo tengo la posibilidad de esta máquina de corriente continua utilizarla y conectarla en alterna la máquina esta puede ser conectada a corriente alterna y en ese caso, que es la única máquina que puede ser conectada a continuo y alterna y en ese caso, esta máquina se llama motor universal ustedes conocen los motores universales de manera muy extendida y muy particular y me pueden dar muchísimos ejemplos por ejemplo, a ver qué motor universal conocen ¿qué motor universal conocen? todo lo de los pequeños electrodomésticos son todos motores universales exactamente el motor de una licuadora es un motor universal es de corriente continua que se utiliza en corriente alterna por eso que tienen las escobillas o para nosotros llamados carbones el motor de una moladora es un motor universal de corriente continua usado en corriente alterna el motor de una agujereadora el motor de una aspiradora el motor, bueno, de una lijadora el motor de una batidora todo eso son motores que funcionan bajo este principio de funcionamiento el motor para bombear agua también, profe perdón, el motor para bombear agua también no, ese ya no no, ese ya no bueno, acá está hablando de las pérdidas en los circuitos magnéticos que ustedes ya las conocen de los transformadores por eso que el estator de esta máquina se hace con láminas justamente para bajar el porcentaje de corrientes de EDI o las corrientes de pérdidas bueno, acá lo que estamos hablando entonces de que estas escobillas tienen que ser justamente de un elemento resistente por el tema del desgaste porque aparte todo este desgaste que está saliendo por acá se va a ir a alojar a los bobinados y le va a hacer perder esta aislación profe si entonces los motores universales son los que están diseñados para corriente continua pero se utilizan con corriente alterna es así sí exactamente la diferencia es que cuando lo utilizo en corriente alterna tienen un rendimiento aún menor del que tiene esta máquina bueno entonces este es el principio de funcionamiento de esta máquina sí y lo que vamos a empezar a ver entonces sería un poco de qué manera podemos entender el propio circuito equivalente de la máquina las diferentes tipos de conexiones bueno vamos a ver un poquito todo eso así que vamos entonces profe sí veo que cuando desarma el motor cuando quita las delgas aparecen dos semianillos ¿no? sí ¿esos semianillos están en contacto con con los carbones? o están o están por eso están por encima de las delgas perdón no los semianillos serían los que hacen contacto con los carbones ok bueno esperen que voy a no puedo encontrar mi presentación tengo la máquina media ahí están viendo la presentación tiene una forma diferente de la están viendo ¿no? sí sí bien bueno como ahora terminamos nosotros la parte de de la de las máquinas estáticas pasamos a las máquinas rotantes la máquina estática era el transformador ¿sí? la máquina estática era el transformador acá dice tengo una máquina la velocidad es igual a cero si es sí máquina estática si es no máquinas rotativas la frecuencia es igual a cero pregunta la frecuencia es igual a cero si es sí si es sí este bueno ahí me pregunta si la frecuencia uno igual a frecuencia dos si es no tengo la máquina de corriente continua ¿sí? bueno si la frecuencia no es cero y las frecuencias de estator y rotor son diferentes perdón F2 igual a F1 bueno máquina sincrónica no es tan así este y si no tendría los motores universales que es el que acabamos de ver ahora entonces nosotros vamos a ir a la máquina de corriente continua la máquina de corriente continua donde la frecuencia justamente es igual a cero entonces tengamos presente eso tengamos presente que cuando hablamos de máquina de corriente continua obviamente no va a aparecer nunca un coseno de phi bueno entonces hablamos que la frecuencia de la excitación de la máquina es igual a cero ¿sí? bien ¿cómo es una máquina de corriente continua? la estamos viendo acá tengo un rotor un rotor que está bobinado y está totalmente constituido por chapas de acero lo mismo para el estator ¿sí? el estator la parte que es fija el rotor la parte que es móvil fíjense entonces como este rotor tiene un desarrollo de bobinados que terminan en estas delgas estas delgas que están acá vendría a ser como la conexión al bobinado la máquina de corriente continua el bobinado de la máquina de corriente continua del rotor es un bobinado cerrado todos los demás bobinados que nosotros hemos visto son abiertos tienen la posibilidad de hacer diferentes conexiones como vimos en el caso del transformador estas máquinas tienen bobinados que son totalmente cerrados bien alguna este alguna utilización de estas máquinas se da en la tracción eléctrica de 3000 volt o de 800 volt como existe en el Sarmiento en el caso bueno esta de 600 volt es muy parecida a la que nosotros tenemos en el Sarmiento y de 3000 volt ya puede ser algún tren interurbano algún tren importante hay que ver los subterráneos en qué tensión están pero bueno esto es la utilización de este tipo de máquinas bien ¿qué sería la tracción eléctrica? sería la la motorización o sea la tracción de por ejemplo de ferrocarriles o la tracción de es decir la motorización cómo funciona un ferrocarril sería atracción eléctrica los ferrocarriles justamente funcionan con motores con motores eléctricos hay barcos que funcionan con motores eléctricos entonces eso sería lo que es tracción de traccionar bien entonces por a través de este devanado de campo que le voy a llamar voy a ingresar o voy a excitar esta máquina es decir voy a crear un flujo que le va a dar de pleno a este rotor si bien acá tengo una máquina el corte de una máquina como tengo los bobinados en el estator si que me van a generar un flujo que va a impactar sobre vamos a colocar la pizarra este vamos a ir dibujando algunas cosas va impactar directamente sobre este rotor y el rotor tiene la posibilidad de tener estas escobillas que es la que va a dar contacto y continuidad entre una espira y la siguiente entonces esto es lo que me permite a mí esta escobilla a mí me permite poder ingresar la corriente desde afuera esto es fundamental porque si no al tener una parte que es móvil yo estaría ingresando por acá mi corriente y por acá la estoy también puedo ingresar bueno en un lugar ingresa y en el otro sale bueno acá podemos ver estas caras porares son los polos de las máquinas esto que está acá es el arrollamiento este es el propio rotor el propio rotor y el anillo es el colector así es una máquina de corriente continua bueno acá podemos dentro del anillo perdón por encima del anillo donde se conectan las delgas ¿no? donde se proponen las delgas exactamente bueno acá podemos ver una máquina donde tengo una espira una espira la de color acá negro que está bajo el influjo vamos a suponer que acá tengo una corriente en este sentido y acá una corriente en este otro sentido bueno fíjense que una está en esta delga ¿sí? y la otra está en otra delga ¿eh? entonces a medida que yo paso acá están las delgas a medida que yo paso de una delga a otra ¿eh? ¿qué pasa? se invierte la corriente ¿eh? yo tengo esta parte dentro de un polo norte y esta en un polo sur la corriente viene así y así ¿sí? entonces cuando paso por este segmento la corriente se invierte se invierte el sentido bueno acá tengo entonces un devanado imbricado se pone en serie la bobina con la que sigue ¿eh? fíjense que están en serie con esta de línea punteada esto es un bobinado imbricado y si en vez de ponerla en serie con esa la pongo en serie con la del polo siguiente como se ve acá este es un bobinado ondulado es simplemente la diferencia entre un bobinado y otro bien avancemos esta está bueno leerlo de Sancurjo por ejemplo que es bastante simple en explicarlo bueno acá está el mecanismo de la escobilla simplemente para mostrarlo acá estaría pasando la delga por acá esto sería la delga esta escobilla apoya y lo que tiene es este muelle esto está ejerciendo una presión así para abajo para que te haga contacto entre entre este este hace la presión y acá tengo el el conductor que es de cobre trenzado que es el que va a conducir a través de esta escobilla de grafito bueno cuando veamos el laboratorio vamos a hacer un laboratorio virtual de esta máquina acá van a quedar especificados como son las las letras si yo tengo que dibujar esta máquina normalmente para dibujarla la dibujo o la represento de esta manera este es el inducido es decir el rotor y el rotor tiene el borne A1 y el borne A2 si el borne A1 y el borne A2 si tiene polos auxiliares o de compensación que vienen acá en serie que después vamos a ver por qué son polos auxiliares tiene el término B1 y B2 esto sería el polo auxiliar B1 y B2 bien C1 y C2 es el es el devanado serie ¿cómo? ¿para qué se hace eso? para poder identificar los bobinados de la máquina ¿sí? C1 y C2 los bobinados que van en serie ¿sí? y D1 y D2 acá estamos la máquina la vamos a alimentar desde acá ¿sí? y D1 D2 D1 y D2 los bobinados que podemos conectar en paralelo para la máquina D1 y D2 ¿sí? bueno E1 y E2 E1 y E2 es la alimentación de esta máquina ¿eh? así ahí les dibujé cómo va a ser la representación de la máquina de corriente continua ¿sí? este es el rotor y esto que está acá esto es el estatón ¿eh? todos estos otros bobinados este también es de el estatón ahora los vamos a ir viendo bueno acá una una tablita este de máquinas de diferentes potencias ¿eh? fíjense de potencias bajas hasta 250 kilovatios y los rendimientos más o menos ¿eh? 95% corriente en el inducido bueno son de 440 volt motores de 440 volt y 1500 vueltas ¿sí? eh bueno están los valores de los pesos y el 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 factor G por D cuadrado que tengo en la este o el momento perdón que tengo en el eje de la máquina ¿sí? ahora vamos a ver como el momento la potencia bueno el rendimiento fíjense que a medida que las máquinas son más chicas tienen menos rendimiento ¿cómo funciona esta máquina? ¿cómo funciona esta máquina? bueno como lo vimos nosotros ¿eh? como lo vimos nosotros yo voy a rollar un bobinado por acá ¿sí? y le voy a ingresar una corriente continua si yo hago eso inmediatamente por este bobinado ¿qué va a suceder? va a generar un campo como el que estoy dibujando ¿sí? un campo como el que estoy dibujando bien si yo esto lo estoy utilizando como motor ¿sí? y por el estator perdón por el rotor por el rotor por acá ingreso otra corriente de corriente continua en el rotor y esta es del estator ¿qué va a suceder? tengo un conductor en el rotor que está sometido a un campo magnético en este sentido B y a su vez tiene una corriente I ¿sí? tiene una corriente I por lo tanto va a aparecer va a aparecer dependiendo dependiendo de la orientación o la circulación de la corriente una fuerza o en este sentido o en el otro sentido ¿qué va a hacer con ese rotor? lo va a hacer girar a una velocidad N ¿sí? lo va a hacer girar a una velocidad N ¿por qué? bueno porque esta fuerza en realidad se produce corresponde con un par o una cupla par o cupla o momento es todo lo mismo lo vamos a estar denominando con la letra T y es la cupla que se ejerce en el eje ¿sí? entonces la cupla que se va a ejercer sobre el eje va a ser igual a la potencia de la máquina dividida la velocidad angular con que esté girando siendo que la velocidad angular es igual a 2pi sobre 60 por N que va a ser la velocidad en RPM de la máquina que es la velocidad a la cual se especifica una máquina o a la que va a estar girando la máquina N se da en revoluciones por minuto ¿sí? entonces es un principio de funcionamiento muy fácil muy fácil porque el momento la cupla de cualquier máquina es proporcional a la fuerza magnetomotriz del rotor por la fuerza magnetomotriz del estator por el seno del ángulo comprendido entre ellas entonces acá se va a dar que las fuerzas magnetomotrices del rotor y del estator están a 90 grados están a 90 grados entonces esto es 1 entonces la cupla es el producto de las dos fuerzas magnetomotrices bueno de la forma que está acá fíjense la rotación de este motor va a estar dado en el sentido anti-horario anti-horario si esto tiene esto acá esto está generando un campo en este sentido bien profe le hago dos consultas las dos alimentaciones son con continua tanto la del estator como la del rotor las dos alimentaciones corriente continua en el rotor corriente continua en el estator bien y las fuerzas magnetomotrices el producto de ellas hace que se produzca el movimiento en el rotor exactamente la fuerza magnetomotriz era proporcional a n por i ¿se acuerdan? n por i sobre 2 entonces esas fuerzas magnetomotrices producen esta cupla esas fuerzas magnetomotrices son las responsables de la producción de la cupla de que esto se mueva bueno podemos podemos ustedes saben que si ustedes tienen una máquina si si ustedes tienen una máquina si ingresan energía eléctrica a través de un conversor a través de un conversor electromagnético pueden sacar energía mecánica esto es un motor si lo hacen al revés el proceso tienen el conversor electromecánico e ingresan energía eléctrica perdón ingreso energía mecánica saco energía eléctrica esto es un generador y esto es un motor entonces el motor a mí me va a interesar dos cosas del motor velocidad y cupla y del generador que me va a interesar tensión y corriente estas son las dos variables que me va a interesar por cada uno de ellos bueno cuando es generador se le dice dínamo también 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 se le dice dínamo por ejemplo el caso más doméstico que podemos tener yo conocí la máquina de corriente continua siendo muy chico donde la veía la máquina de corriente continua que yo no sabía que era una máquina de corriente continua no sabía que era un generador de corriente continua en la dínamo de la bicicleta en las bicicletas de cuando yo era chico de sus padres de sus tíos se iluminaban teniendo un dínamo que tenía una rueda dentada que tomaba contacto con la rueda de la bicicleta cuando uno empezaba a andar giraba esa ruedita dentada giraba y era ni más ni menos que el rotor que estaba girando entonces el el estator tenía imanes permanentes y con la rotación y con esos imanes permanentes que funcionaban como la excitación de ese generador se generaba una tensión de y de 3 volt de 3 sí de 3 porque las lamparitas de los foquitos eran de 3 volt creo de 6 entonces iluminaba uno la bicicleta el farol de de entrada o sea el farol de adelante e iluminaba el de atrás en rojo no sé si alguno alguna vez vio un dínamo de una bicicleta pregúntele pregúntele a su padre se ponía pesada la bici y se ponía pesadita se ponía más pesada cuando uno le ponía el dínamo pero era una linda sensación y por esas calles oscuras ahí de mi pueblo con la bicicleta con dínamo iluminando cuando uno iba despacito cuando uno iba despacito acá está miren cuando uno iba despacito no se iluminaba tanto ¿por qué? porque la fen la fen depende de la velocidad y depende del flujo ¿sí? este flujo se lo daban los imanes permanentes que estaban acá ¿sí? y yo le rotaba con la con la rueda de la bicicleta y esto me daba la fe de ese dínamo ¿eh? miren qué fácil miren qué fácil qué ejemplo fácil para bueno cuando veamos cuando veamos los laboratorios la medición de la velocidad puede ser óptica de una máquina pero también hay este generadores acoplados al eje que son ni más ni menos que generadores de corriente continua que dan una fen y esa fen luego se la hace proporciona por una constante de proporcionalidad con la velocidad ¿sí? así que es así bueno si hago al revés como decíamos ahora y esto lo tengo como generador la fen generada la fen generada de una máquina de corriente continua es K por N por el flujo donde esta K esta K es una constante proporcionalidad que es Z sobre 60 P sobre C P es el número de polos de la máquina ¿sí? Z la cantidad el número de conductores que tiene y C son los caminos que tiene de bobinado que están en serie la máquina ¿sí? puede ser así o la máquina puede tener estos caminos si son imbricados tienen dos caminos y si son ondulados tiene tantos caminos como polos tiene la máquina no importa nosotros vamos a trabajar con esta K como una constante que la tenemos acá y esa es la FEN generada en la máquina de corriente continua ¿sí? entonces de esta forma nosotros vamos a obtener una FEN en los bornes de la misma bien si yo tengo que calcular la cupla de la máquina yo tengo que calcular la cupla de la máquina había dicho que era la potencia dividido omega y la potencia en una máquina de corriente continua es la FEN generada por la corriente de armadura o sea por la corriente que circula el inducido sobre omega y omega es E por I dividido 2pi por N sobre 60 bien acá la tengo acá tengo la FEN y la FEN perdón la cupla y la cupla siempre se mide en Newton por metro entonces esta puede ser la cupla motora la cupla de un motor o la cupla electromagnética la resistente la resistente de un generador es decir cuando yo quiero mover un generador voy a tener en función de la potencia que está entregando el generador una cupla que va a ser resistente porque si yo no tengo una cupla resistente sería el elemento ideal de generación de energía sería energía infinita entonces tengo que tener una cupla resistente como generador entonces como motor cupla motora como generador una cupla resistente o electromagnética ustedes me van a preguntando en la medida que vamos avanzando bueno acá tengo entonces el funcionamiento como generador es recontra fácil miren que fácil que es esto miren que fácil que es esto entonces como les decía yo tengo acá esto donde ingreso con una corriente continua me genera un campo en este sentido si si yo a esto lo estoy moviendo este para este lado lo estoy moviendo para acá con una máquina de impulso si este es el generador de corriente continua ustedes saben que a cualquier generador tengo que ponerle una máquina de impulso si no esa máquina de impulso que puede ser y puede ser otro motor puede ser las palas de un aerogenerador podría ser un salto este con una turbinita y acá le meto mi generador bueno lo que sea ¿no? esto esta máquina de impulso puede ser lo que sea entonces si es así este en un lado bajo un polo conduce corriente toda en un sentido ¿sí? y bajo el otro polo corrientes en otro sentido entonces acá me generará el lado positivo y acá el lado negativo si le conecto una carga me va a estar generando una corriente este para alimentar esa carga esto es el caso del generador bueno fíjense que le hago una consulta si yo estoy moviendo el rotor digamos en sentido antihorario ¿va a haber una fuerza opuesta? es justamente lo que te iba a decir exacto acá está esta que está acá fíjate que la rotación es en este sentido y la fuerza que se opone es en este sentido se tiene que oponer porque si no este sería ¿esa fuerza tiene que ser mayor que la la rotación? no no porque si es mayor ¿qué pasa si es mayor? lo frena si este si este par es mayor al par motor si la cupla electromagnética es mayor a la cupla motora en el eje de la máquina lo frena puede ser mayor en un transitorio pero a los sumos igualan pero no puede ser mayor o sea que la fuerza la fuerza de rotación tiene que vencer al par electromagnético tiene que vencerlo para que se ponga en movimiento exactamente ok cuando yo tengo pares resistentes que son mayores a la cupla de arranque de mi máquina esa máquina no arranca ¿cuándo sucede eso? por ejemplo en los aires acondicionados que no es esta máquina el aire acondicionado tiene un par de arranque que depende de la tensión al cuadrado cuando cae la tensión en nuestras casas en nuestros hogares cae el par al cuadrado entonces si yo tengo un aire importante cuando quiere arrancarlo no lo puede arrancar o no lo puede vencer entonces ¿qué hace la máquina? pide más corriente pide más corriente pide más corriente bueno es como si está cortocircuitada de la máquina esa corriente produce un calentamiento excesivo que degrada los aislantes y luego se produce este algún tipo de descarga por un cortocircuito entre bobinas entre lo que sea bueno acá tenemos entonces el caso de este un generador donde bueno la potencia suministrada siempre es E por I E es la tensión que voy a tener acá en bornes de las escobillas y la corriente que estoy entregando bueno este ¿cómo sería? a ver ¿quién me explica? a ver ¿quién me explica cómo funcionaría este motor? bueno ¿cómo funciona? aplico una tensión continua ¿a dónde? bien aplico una tensión continua acá y este también tiene que estar excitado este tiene que estar excitado acá por una corriente una corriente y entonces este me genera un campo así de esta de esta forma ¿sí? por acá está circulando una corriente circula la corriente por cada uno de los conductores corriente campo campo por corriente es lo mismo que fuerza B por I es lo mismo que fuerza la fuerza la fuerza de Lorenz entonces me va a hacer producir una rotación ¿sí? entonces acá coincide el par electromagnético con la rotación ¿quién se va a oponer a esto? el par de carga o la cupla resistente esa es la que se me va a oponer en el caso del motor entonces ese sería el principio de funcionamiento tengo una fuerza magnetomotriz dada en el rotor una fuerza magnetomotriz en el estator y las dos lo que me van a formar es un par entonces veamos acá cuando la máquina de corriente continua funciona como motor se debe aplicar una tensión de corriente continua de alimentación al inducido provoca una corriente de circulación por los culturas de este devanado cuyo sentido lo mostramos acá ¿sí? la interacción de estas corrientes con el flujo inductor que les acabo de decir origina un par de rotación en el sentido contrario a la aguja de reloj por las formas que están conectados que obliga a girar a la máquina ¿está bien? entonces cuando la máquina gira obviamente en los conductores se me va a generar una fuerza contraelectromotriz en la de los motores se le llama fuerza contraelectromotriz y la del generador fuerza electromotriz nosotros normalmente generalmente a ambas las vamos a llamar FEN la fuerza electromotriz el movimiento de rotor se mantendrá en tanto que el par electromagnético de rotación producido sea superior al par resistente ejercido por la carga mecánica es lo que estábamos hablando y me preguntaban recién de esa forma podemos mantener el funcionamiento de la máquina bueno avanzamos porque nos estamos quedando un poquito ¿cómo la ven? bien dentro de todo lo que tendría que hacer yo entonces digamos para hacerlo funcionar como motor es inyectar corriente inyectar corriente continua en los carbones que están haciendo contacto con las delgas y a su vez tener la parte del estator toda arrollada con devanado y también hacerle circular ese devanado para que esa interacción de fuerzas electromotrices produzcan el movimiento en el rotor exactamente lo que acaba de decir ahí es lo que acabo de dibujar acá inyectar corriente continua en el rotor a través de los carbones inyectar corriente continua en el estator a través de la excitación de la máquina del rotor digo del estator esto está todo arrollado así genera un campo de esta forma los dos van a interactuar para que esto comience a girar es así bueno la potencia eléctrica en el caso del generador es E por I y es cupla por omega la cupla es una constante el flujo de excitación por la corriente en el rotor ahí tenemos ahí tenemos lo que sería tanto la potencia como la fe bueno acá vemos el esquema muy simplificado lo que acabamos de ver ahora yo tengo un polo norte estoy excitando va a generar un campo en esta de este lado si yo ingreso una corriente por acá y tiene este sentido acá la corriente está entrando acá la corriente está entrando si si está entrando está generando un campo como un campo de esta naturaleza si y esto me genera una fuerza para aquel lado y esta es la este este sería el caso de generador acá tengo la forma de ver este para donde tengo el movimiento y para qué lado tengo que estar este haciendo la fuerza o los sentidos de FEN para el caso de un generador si fuera motor lo tenemos acá si si fuera motor la fuerza en este caso que se genera en el motor hace girar para el otro lado a la máquina está bueno si ustedes dibujan el campo de esta forma podemos determinar la fuerza por la regla de la mano derecha puede determinar el sentido de la fuerza en el caso de un motor o que va a ser el sentido de giro bien si le hago una consulta entonces en el motor la fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento y en el generador son opuestas exactamente la fuerza en el en el motor tiene el mismo sentido que en el movimiento pero en el generador para un lado tengo el movimiento que se le da a la máquina de impulso y para el otro lado tengo la fuerza que es la que está este produciendo el efecto de reacción que está produciendo el generador esa sería la cupla electromagnética que ese generador necesita interiormente para que para entregar la potencia que está entregando en sus bordes bueno ¿cómo se genera la FEN de esta máquina? bueno esta máquina este si yo tengo una FEN que está inducida la forma de onda de la FEN es como la que estoy mostrando acá esta sería la forma de onda lo que pasa que este anillito que está acá fíjese como está conectado este anillo lo que hace es una rectificación mecánica y la tensión que se ve siempre a través de las escobillas está dada en un mismo sentido siempre va a estar dada en un mismo sentido es decir se produce una rectificación mecánica acá la estamos viendo entonces lo que siempre les decía el bobinado de inductor cómo se genera el campo y lo que aparece en el rotor bien cuando esto está girando esto está girando esta por ejemplo esta que está acá que empieza a girar en un momento queda bajo el polo sur pero cuando giró media vuelta para dónde va a quedar o sea va a estar bajo el influjo de quién el polo norte entonces si estaba bajo el influjo del polo sur giró media vuelta y está bajo el influjo del polo norte ¿qué hace esa delga? tiene que invertir su corriente primero conducía en un sentido luego conduce en el otro sentido lo que está acá bien fíjense que A tenía la corriente en un sentido y acá la última la que tiene la corriente en ese sentido es A' esta primero A tiene la corriente vamos a decir positiva y después A' tiene la misma corriente bueno ¿qué pasa acá? en este momento que paso de acá acá se produce una inversión de corriente en mi bobina imagínense sé que esta máquina gira 1500 vueltas o sea que ese tiempo donde pasé donde invertí la bobina la corriente en la bobina es un tiempo muy cortito e inmediatamente la vuelvo a invertir bueno eso ese tiempo de inversiones se llama tiempo de conmutación y el pasaje de más y a menos y se llama conmutación de la máquina entonces yo tengo que conmutar corrientes y yo no puedo extinguir porque no existe el manejo de energía perfecta no puedo extinguir una corriente de más y a menos y en un instante sin que pase nada si esa inversión de corriente se hace con la presencia de un poquito de flujo que puede haber es decir con tensiones que puedan aparecer en esas escobillas que va a producir se va a producir un pequeño arco eléctrico pequeño arco chiquito eléctrico eso es ni más ni menos que el fenómeno que ustedes lo pueden haber visto cuando han visto cuando han trabajado con un taladro con una moladora que la pueden ver que es el fenómeno de chisporroteo ese fenómeno de chisporroteo en esas máquinas tiene que ver con la conmutación con ese pasaje de más y a menos y en este tiempo muy corto si entonces ahora vamos a ver vamos a ver este por qué tengo que compensar estas máquinas para que justamente ese chisporroteo no sea importante bueno si yo tengo un motor acá está la chapa de este motor donde tengo todos los datos que tengo que tener miren por ejemplo esta es bajo qué norma se hizo el tipo de motor tiene el tipo de motor normalmente está asociado a el emplazamiento que tiene el eje que tiene si el eje está a la derecha o está a la izquierda si es de emplazamiento horizontal si es de emplazamiento vertical bueno acá tiene la potencia la velocidad el servicio cuando es servicio S1 es para servicio continuo bien la tensión de la armadura la tensión de la excitación el grado de protección que tiene contra el ingreso de cuerpos extraños la clase de aislación esto es para el calentamiento este es clase F recuerden que vimos un problema de calentamiento la corriente en el rotor o la armadura así se le llama y la corriente en la excitación o en el campo siempre las corrientes de excitación son mucho más este mucho más pequeños bueno el peso categoría bueno alguna cosa más que tiene por ahí bien vamos entonces a lo que es cómo se conectan estas máquinas bueno vamos a ver como los datos de ese motor que estaba ahí un motor de corriente continua de excitación independiente que es excitación independiente bueno yo conecto el bobinado del estator con una fuente independiente la de recién de esa chapa decía que era de 300 volt y este lo conecto por ejemplo a cuánto decía 495 eso es típico ahí tienen un motor de excitación independiente 495 y 300 volt bobinado de excitación y bobinado de armadura bien el bobinado de excitación que voy a tener una corriente IF IF es corriente de excitación o también se le llaman de campo por eso que se le dice IF IF de film de campo bueno normalmente la excitación tiene asociada una resistencia de regulación de esa corriente es decir si yo tengo una resistencia variable puedo variar la corriente de excitación ¿para qué? y para tener más o menos velocidad más o menos cúpula por el otro lado ¿qué tengo en el rotor? bueno en el rotor voy a tener una en este caso una FEN que en realidad es una fuerza contraelectromotriz ¿sí? este voy a tener una resistencia del bobinado rotórico bueno y se representan las inductancias o el campo del rotor y el campo del estator recuerden que estamos en corriente continua por lo tanto no vamos a tener presencia de inductancia siempre vamos a trabajar con resistencia por lo tanto no vayan a ocurrirse poner en alguna expresión un coseno de phi porque acá no hay bien y acá está cómo se representa la máquina y así se representa la máquina entonces si yo tengo que calcular la corriente de excitación de la máquina ¿a qué va a ser igual? y a la tensión que estoy aplicando divido la resistencia de excitación ¿sí? en este caso la corriente de armadura es igual a la corriente de línea y si yo tengo que ver cuál es la tensión la tensión que estoy aplicando en mi motor esa tensión cae en el bobinado de armadura y en la fen ¿sí? y luego tengo la famosa expresión que la fen es K por N por el flujo ¿sí? K por phi por omega ¿eh? donde este omega es 2pi N sobre 60 ¿eh? por eso que yo siempre pongo esta expresión en este K ya está el 2pi sobre 60 incluido bien ¿sí? esas bobinas que aparecen ahí en el circuito ¿representan los devanados tanto del estator como el del motor? exactamente representan los devanados ok pero a la hora de hacer las cuentas no se tienen en cuenta o sí no se tienen en cuenta y cuando dibujemos un circuito no las vamos a dibujar ok de ahí de ahí sale profe que al conectar la máquina en corriente alterna se consideran las dos las dos inductancias por ende voy a tener menor rendimiento digamos una menor prestación de la máquina exactamente cuando se conecten en corriente alterna estas inductancias me van a por ejemplo si yo conecto BA 495 volt van derecho ahí al este le estoy aplicando ahora si yo conecto una inductancia la FEN va a ser diferente exacto ¿por qué? porque bueno va a haber una caída entonces si la FEN es diferente la cupla también va a ser diferente va a ser menor al tener una FEN menor voy a tener una cupla menor entonces no la vamos a considerar ahora vamos a ver todo lo que es corriente continua no vamos a ver lo que es corriente alterna bien bueno seguimos seguimos entonces otra manera de conectar el mismo motor en vez de tener este bobinado en vez de tener este bobinado conectado a una fuente independiente los conecto los dos a la misma fuente es lo mejor y ese motor se llama motor de corriente continua motor de corriente continua o máquina de corriente continua conexión derivación ¿por qué digo máquina? porque esto puede funcionar como motor o como generador es lo mismo ¿eh? entonces bien conecto mi bobinado en paralelo la FEN de la máquina sigue siendo la misma ahora la corriente de excitación depende de la misma tensión que estoy conectando el motor ¿sí? bien acá tengo una resistencia variable para poder variar esta corriente de excitación y tengo la resistencia propia del bobinado bueno ¿cómo serían las ecuaciones de esta máquina? la misma la misma de siempre la tensión que estoy aplicándole cae en la FEN y en la este en la resistencia del bobinado del rotor la FEN sigue siendo K por N por Fi ¿sí? la cupla sigue siendo E por I EA por IA sobre Omega y bueno ahora la corriente de excitación es la tensión que estoy aplicando y a esa tensión que la divido por esta resistencia y por esta otra resistencia RF la resistencia propia del bobinado más una resistencia de regulación ¿para qué se tiene esa resistencia de regulación? para modificar el flujo modificar la excitación ¿y qué pasa si modifico la excitación? ahora lo vemos miren de esta ecuación que está acá arriba yo voy a a reemplazar a el valor de la FEN B es igual la FEN era K por N por Phi más IA por RA si ahora despejo N la velocidad de la máquina ¿a qué va a ser igual? AB menos IA por RA K y está todo dividido por K Phi y esto está dividido por K Phi este término es casi despreciable quiere decir que la velocidad es aproximadamente B dividido K por Phi ¿qué significa? que yo puedo variando el flujo de la máquina es decir variando esta corriente puedo modificar la velocidad de la máquina y esta era una de las principales ventajas que tenía la máquina de corriente continua la variación de velocidad porque después vamos a ver las otras máquinas que no tienen posibilidades de variar la velocidad salvo ahora con la aparición de la electrónica de potencia pero antes no tenían la posibilidad de variar la velocidad únicamente en puntos discretos cambiando el número de polos o cambiando la tensión pero no tenían esa posibilidad esta sí sí le hago una consulta este circuito que está acá vendría a ser otra representación del circuito que estaba anteriormente es la misma representación nada más que en vez de poner el bobinado este de excitación conectado a una fuente independiente lo conecto a la misma fuente que estoy conectando el rotor ok es lo mismo exactamente lo mismo y el circuito equivalente cuál es profe es uno de esos dos o es otro aparte si yo le digo vamos a trabajar con una máquina de corriente continua conexión derivación van a ser este si hace le digo máquina de corriente continua conexión independiente van a ser este RA ahí está B E y A este y acá aparte BF RF ahí tendrían una independiente y es una derivación o este paralelo sería este son los mismos nada más que la excitación tiene diferentes tensiones es lo mismo independiente que en derivación la única diferencia miren es que el otro tiene está conectado el bobinado que ahora lo conectaba yo en paralelo acá lo tiene conectado aparte la excitación la saco de otro lugar nada más esa es la única diferencia que existe entre uno y otro bueno acá hice lo que les acabo de poner recién entonces puedo determinar cómo varía la velocidad en función del flujo o cómo varía la velocidad en función de la cupla y acá tengo la característica velocidad cupla de una máquina de corriente continua tanto conexión independiente como conexión derivación velocidad cupla es decir a medida que aumente la cupla resistente o la cupla que tengo perdón la cupla que tengo que entregar de ese motor qué va a suceder con la velocidad y la velocidad a partir de una constante va a decrecer es lógico si yo le pido más este cupla o lo cargo más a un motor ese motor va a tender a tener menor velocidad acá tenemos cómo varía la velocidad con el flujo al cuadrado con el flujo al cuadrado este pero bueno con reacción inducido sin reacción inducido después vamos a ver qué significa la reacción pero está la característica cupla velocidad de una máquina de corriente continua con conexión derivación bueno y después tengo una última conexión que es conectar el bobinado de excitación en serie con el bobinado del colector del rotor y a eso se le llama conexión serie entonces un motor serie es otra conexión motor serie conecta el bobinado de excitación serie en serie en serie con el del este rotor entonces el flujo ya no va a depender de una corriente chiquita sino el flujo principal va a ser un flujo grande va a depender de la corriente que está absorbiendo el motor antes de donde dependía antes lo teníamos acá lo teníamos acá y este flujo esta corriente que circulaba por acá era normalmente baja bueno ahora en vez de ponerlo en paralelo esto lo pongo acá en serie si lo pongo en serie entonces este es un motor serie bien de este motor serie ahora la ecuación que sirve es esta perdón que sirve que vamos a utilizar a la resistencia de armadura se le va a agregar la resistencia serie las corrientes son las mismas y la única diferencia ahora que la cupla es proporcional acá por fi por i ahora el flujo de excitación coincide con esta corriente es decir va a depender de la corriente al cuadrado la cumpla o sea vamos a tener una expresión cuadrática veamos entonces si eso a que está ahí vendría a representar la la fem exactamente sí esta ok y esta está en el rotor la fem está siempre en el rotor esta es esta esta es esta y a es esta esto es igual a y a y bueno es la resistencia es un circuito de corriente continuo esta es la máquina más fácil que tenemos qué ventaja tendríamos en este tipo de conexión serie ahora la vamos a ver recién dijimos esa recta profe sale de la última ecuación de omega m exactamente cuando tengamos un motor serie vamos a tener este tipo de de características cambia totalmente lo que es cupla velocidad es así esa parábola de qué ecuación sale esa parábola sale de acá de esto que está acá porque ahora la vamos a ver esto no se preocupen porque esto básicamente estas ecuaciones bueno acá está cupla con el flujo al cuadrado cupla velocidad esa es la diferencia entre el motor serie esto sería derivación y este sería el serie bien justamente este tipo de motor serie es el que es el que tienen las máquinas herramientas la licuadora por ejemplo fíjense que si ustedes leen el prospecto de una licuadora les dice que no la tienen que conectar en vacío siempre la tienen que conectar con algo ¿sí? ¿lo han visto eso? ¿lo han visto? no y no pues no agarran nunca un utensilio de cocina ustedes ¿por qué les dice que siempre la tienen que tener cargada a una licuadora? porque si la cupla la cupla es baja ¿qué pasa? mire dónde está la velocidad altísima si se embala pongan una licuadora este y es más sáquenle el el vaso van a ver la velocidad ¿eh? entonces porque y una velocidad muy alta a a unos rotores que no están bien construidos este normalmente les puede puede tener desprendimiento los bobinados se puede dañar ¿sí? entonces cuando al contrario yo le pongo carga ¿eh? le pongo carga eh a una cupla intermedia la velocidad ya baja ¿eh? baja bien esto mismo se utiliza para la tracción eléctrica ¿por qué? bueno porque si yo tengo estos motores utilizándolos en trenes si yo tengo que arrancar un tren el tren necesita a velocidades bajas a velocidades muy bajas voy a tener que una gran cupla ¿sí? entonces cuando yo arranco un tren lo arranco con un motor serie y cuando este ese tren adquirió velocidad cambio de la serie y me paso a una conexión derivación o paralelo para tener mayor velocidad ¿sí? ¿por qué? bueno porque tengo una gran cupla en el momento de arranque esa es una de las utilidades que tiene el motor serie ¿sí? el motor serie para eso y obviamente para fíjense que por ejemplo si ustedes van a utilizar un taladro normalmente el taladro de mínima lo apoye a la pared y inmediatamente comienza a hacer fuerza bueno ¿cómo es la velocidad en ese momento? y la velocidad es baja porque bueno está haciendo una gran cumpla porque está rompiendo la pared lo mismo una amoladora una ingletadora bueno este justamente esta es la utilidad del motor conexión serie ¿qué pasa si utilizo ambas conexiones? bueno puedo tener una máquina que tenga dos bobinados uno para conexión serie y también que tenga uno para conexión en paralelo y a esa máquina la voy a llamar una máquina de conexión compuesta una máquina compuesta donde va a tener un bobinado serie y va a tener un bobinado paralelo ¿por qué conecté el bobinado paralelo acá y el bobinado serie acá? lo conecté acá y no acá para que no se vea influenciado por la caída de tensión en el bobinado serie de manera tal de que siempre tenga aplicada la tensión de alimentación bien si yo conecto ambos bobinados de manera tal que los flujos se sumen esa conexión se llama conexión compuesta aditiva si si yo la conecto de manera tal de que los flujos se contrarresten esa conexión compuesta diferencial es sustractiva es la o diferencial o acumulativa es la diferencia entre uno y otro puedo tener un motor con conexión con ambos bobinados de hecho los podemos tener son más estables pero bueno lo más común es tener el bobinado derivación y o el bobinado serie o uno u otro estos motores o generadores son más difícil de encontrar bueno las ecuaciones que vamos a considerar son exactamente las mismas que veníamos trabajando hasta recién fíjense la tensión BA es igual a EA la FEN de la máquina más quien más la caída en este bobinado más la caída en este bobinado es más RA más R serie y la excitación es lo mismo es BA dividido esta resistencia del bobinado en paralelo ahora si lo que cambia la corriente es igual a la de armadura más la corriente de excitación la corriente de excitación sigue siendo la tensión dividida las dos resistencias fíjense que no cambia absolutamente nada en esta conexión con esto terminamos los tipos de conexión de las máquinas bueno acá está un poco lo que les decía recién la característica velocidad cupla para un motor serie es esta para un motor derivación en la que habíamos visto hoy y la compuesta lo único que cambia es que tiene mayor cupla pero es un poquito más inestable todas pueden estar acá en el 100% en el mismo valor de cupla pero tengo esa diferencia entonces lo fundamental es distinguir entre un motor de conexión derivación de un motor de conexión serie fundamentalmente por las diferencias en sus cuplas por las diferencias en sus cuplas uno va a ser esto y el otro va a ser esto este es el serie y este es el derivación si es compuesto a lo mejor hace un poquito más por arriba casi no hay igual pero la gran diferencia lo va a dar la conexión serie entonces se podría decir que yo tengo tres distintos motores ustedes tienen un motor que es único que si tiene posibilidad de tiene un bobinado serie y un bobinado derivación lo pueden conectar de tres maneras diferentes motor derivación conectándole la excitación en paralelo con la tensión motor de excitación independiente conectándolo a otra fuente de otra tensión si lo conectan en serie motor serie y si conectan ambos bobinados el serie y el paralelo tienen un motor de conexión compuesta en definitiva son tres clases de motores como lo has dicho tres clases de motores bueno ahora vienen otros gráficos que es par en función de la corriente en el lucido es decir en la armadura como habíamos dicho en el serie es con la corriente al cuadrado y los otros no los otros son más lineales si en el caso del compuesto diferencial si se restan los flujos va a ser esto bueno pero acá está como crece la corriente con el par bueno como venimos de tiempo quieren tomarse dos minutos si cinco cinco profe cinco minutos bueno vamos ah ya me habían pedido hoy perfecto bueno dale hacemos esto y seguimos vamos a pausar la grabación y bueno acá tenemos entonces un resumen de cómo serían las diferentes conexiones que hemos visto para la máquina de corriente continua si conexión excitación independiente acá la tenemos el bobinado inductor está conectado a una fuente independiente que el bobinado del inducido si cuál sería el bobinado del inducido el que está en el rotor y que llega corriente a través de escobillas cuál sería el bobinado inductor el que está en el estator el que genera el campo de excitación si por eso se llama inductor bien entonces acá tenemos la conexión independiente conexión independiente ahora si este bobinado vengo y lo traigo y lo conecto acá en paralelo la excitación tiene una tensión igual a la de el bobinado inducido acá está lo conecto en paralelo y sería motor conexión derivación si en vez de conectar ese bobinado obviamente conecto otro otro bobinado con diferentes características en serie con el bobinado del inducido lo conecto en serie tengo un motor conexión serie si motor de conexión serie bueno todos estos motores siempre tienen las mismas los mismos parámetros este la FEN EA la tiene acá la FEN EA la tengo acá la FEN EA la tengo de esta manera bueno y obviamente la tensión de alimentación la tengo acá siempre la misma siempre la misma o sea la diferencia es cómo voy conectándolo bobinado y si luego hago una combinación entre el motor de conexión paralelo y el motor de conexión serie me queda este que está acá el motor de excitación compuesta que es poniéndole un bobinado paralelo y poniéndole un bobinado serie entonces ahí tienen todas las características de los motores audio jungle que lo